presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar y su presidente jorge luis river larios bienvenidos a nuestro programa aducesar somos todos muy bien el primero de mayo unidos por una colombia mejor el primero de mayo es una fecha histórica de reconocimiento internacional en la que los trabajadores organizados conmemoran la reafirmación de la lucha que les corresponde adelantar para dignificar las condiciones de vida y de trabajo hoy desde hace décadas reguladas por la nivel dinámica perversa de las políticas neoliberales de los gobiernos que han sumido al pueblo en la pobreza la miseria y el atraso hoy cobra vital importancia la conmemoración del día primero de mayo para denotar la situación económica y social que deprime al país la cual se refleja en una alta tasa de desempleo que pone en riesgo la subsistencia de esa población desocupada y de otra parte la informalidad laboral que no permite a quienes transitan en ella asegurar una vida digna sostener la familia contar con una buena atención en salud y menos asegurar a futuro una pensión cada año en la conmemoración del primero de mayo los maestros los dirigentes sindicales y los trabajadores en general acuden a la convocatoria para la movilización alentada por fecó de aducesar y la central unitaria de trabajadores a nivel nacional y departamental es por ello que este primero de mayo nos concentraremos en la plaza del barrio primero de mayo de valledupar a partir de las ocho de la mañana por ello invitamos al magisterio de valledupar a los trabajadores a unirnos en esta justa causa que es la conmemoración del primero de mayo por otro lado desde aducesar denunciamos la dilatación y falta de voluntad de este gobierno para la implementación de los acuerdos firmados con fecó de el año inmediatamente anterior a la fecha sin avances significativos en los puntos claves como son la reforma constitucional al sistema general de participaciones que en la columna vertebral para la garantía de la educación pública estatal como derecho lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente el proceso de ascenso y de ubicación salarial para el magisterio que cuenta ya con tres años de congelamiento pero igual manera lo que tiene que ver con el tema de salud que también es preocupante para el magisterio y sus beneficiarios asimismo la falta de voluntad para expedir el cronograma de los ocho mil cursos de la sdf de la tercera corte es por ello que desde aducesar fecó de seguimos insistiéndole al gobierno nacional el cumplimiento cabal de estos acuerdos que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial aducesar vela por la defensa de los docentes buenos días compañeras y compañeros directivos docentes y docentes del municipio de valladupar y el departamento del cesar me plaza saludarlos hoy quiero comentarles ciertas situaciones que tienen que ver con el aumento salarial y el retroactivo que se nos ha debido cancelar en este mes de abril y que situación que no se dio según información por problemas técnicos relacionados con la parametrización del sistema humano en línea para este pago del retroactivo también se nos informa que posiblemente para la segunda semana del mes de mayo se nos estará cancelando este retroactivo con aplicación a los decretos de salario que rigen para este año con relación con relación al salario del mes de abril es necesario tener en cuenta que fue aplicado unos decuentos relacionados con el aporte de la tercera parte del valor del aumento real del salario como cuota de afiliación al fondo de prestaciones sociales del magisterio esto se hace cada vez que hay un aumento salarial entonces será aplicado nada más en este mes y ya para los próximos meses no se reflejará en los distintos desprendibles de pagos de cada uno de los de los docentes en cuanto a esta situación tomamos como ejemplo que para el grado 14 del 2277 hubo un aumento salarial de 390 mil 112 pesos a eso al aplicarle la tercera parte de cuota de cuota de afiliación se le realizó un descuento de 130 mil 037 pesos si tomamos a a los compañeros del 1 a del 22 del 1278 perdón la diferencia salarial entre el 2021 y 2022 o el aumento salarial para este año es de 161 mil 375 pesos al aplicarle esa cuota de la tercera parte se le se le reflejará un descuento de 53 mil 791 pesos también es importante no olvidar que dentro de los egresos aplica lo que tiene que ver con el 8 por ciento de la salud y pensión aportes estos que van dirigidos al fondo de prestaciones del magisterio y que para quienes tienen ingresos que superan los cuatro salarios mínimos aplica también el 1 por ciento como aporte al fondo de solidaridad pensional del magisterio también decirle que los ingresos totales que superen los 5 millones 289 mil 934 pesos les aplica retención en la fuente de otro lado decirles que en cuanto al retroactivo salarial se aplicará por los pagos realizados entre los meses de enero febrero y marzo como ya pudimos observar el mes de abril se nos canceló con la actualización de los decretos salariales también decirle que este retroactivo tendrá en cuenta conceptos de ingresos como bonificación mensual que pasa del 1.5 por ciento al 2.5 por ciento del sueldo básico las horas extras se aplican si se han recibido la bonificación pedagógica si se ha recibido la bonificación del grado 14 por zona de difícil acceso asignaciones salariales adicionales para directivos docentes auxilio de movilización se aplica auxilio de transporte se aplica y prima de alimentación pero también esto genera unos egresos por concepto de aportes al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y al fondo pensional al fondo de solidaridad pensional y por retención a la fuente por último decirles que el día 30 de marzo de 2002 se dieron a conocer los decretos salariales y que regirán para para todos los docentes durante el año 2022 pero hemos tenido algunas inquietudes de compañeros sobre todo del 1 a del decreto 12 78 relacionadas con el pago del auxilio de transporte y la dotación quiero decirle a esos compañeros que si tienen derecho nuevamente al pago de ese auxilio de transporte y a la dotación porque porque simplemente no sobrepasan los dos salarios mínimos legales vigentes como lo aplica la ley para estos casos entonces ese reconocimiento se les hará nuevamente a los compañeros del grado 1 nivel a del 12 78 con respecto a la dotación y al auxilio de transporte en conclusión compañeros para este año recibirán nuevamente esos emolumentos y a la pregunta de que por qué el año pasado no se les pagó estos estos dos emolumentos sencillo simplemente se sobrepasaron los dos salarios mínimos legales vigentes como lo dice la ley para todos ustedes espero que esto les sirva de algo esta información y ha sido un gusto poder estar con todos ustedes en esta mañana del domingo y les deseo un feliz día a todos y a todas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento aducesar vela por la defensa de los docentes buenos días mi estimado marmolejo y como siempre el saludo cordial para la vasta audiencia del programa aducesar somos todos precisamente en un día tan tan especial para la clase obrera primero de mayo día internacional de la clase obrera cuando recordamos y homenajeamos a todos estos líderes de la clase soberana que en chicago en eeuu llevaron a cabo las grandes protestas obviamente en contra del maltrato de la explotación inhumana del capital naciente financiero norteamericano y de la gran industria fabril automotriz y de las hidrelugicas de esa gran ciudad nuestro especial invitado de hoy marmolejo y estimados oyentes que es un compañero muy querido por el magisterio él es de la región de antioquia hoy es actual directivo de la federación colombiano corefeco del compañero omar arango a quien saludamos le preguntamos omar cómo va esto de las mesas de implementación de los acuerdos con el gobierno de duque qué tanto realmente se ha avanzado y cuáles son las expectativas que pueden tener los maestros en torno a a este gobierno si es cierto que lo va a cumplir o por el contrario se nos va a ir con la sobra en los cachos en los cachos como decimos aquí en esta región de colombia gracias rafa escalona gracias compañero marmolejo muchas gracias a los compañeros de la junta directiva de aducesar por permitirnos estar aquí conectándonos con las bases con la comunidad educativa de este importante departamento y de la costa norte colombiano desde el comité ejecutivo de seco de queremos manifestar que estamos firmes en la conmemoración de otro primero de mayo enmarcado en una política dura fuerte del capitalismo de una entrega total del gobierno de iván duque a los intereses norteamericanos y a las grandes multinacionales de lo que estamos muy preocupados y esto tiene que ver con la pregunta que usted nos hace un incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno pero también una provocación precisamente estaban esperando que el 28 de abril sirviera de mampara para hacer daños y afectar el proceso electoral que se avecina el 29 de mayo donde a propósito tenemos que estar con nuestros candidatos alternativos nada del continuismo de iván duque y las políticas de uribe y ahora entonces a tono con la pregunta que usted me hace en el comité ejecutivo de seco de hemos hecho un análisis punto por punto de los acuerdos incumplidos por parte del gobierno el mismo gobierno afirma que solamente ha cumplido medianamente con 7 de 29 acuerdos y ha manifestado con gran preocupación estamos nosotros que no tiene ya forma de cumplir con los acuerdos que no quiere cumplir que ya se van y que no tienen recursos suficientes para resolver los problemas que le estamos planteando en las mesas principales o sea que es cierto que se va con la soga en los que es cierto lo que usted afirma que el gobierno de iván duque su ministra de educación la viceministra y todo su equipo de gobierno se van a ir con la soga en los cachos porque además no tenemos nosotros las condiciones en estos momentos para una fuerte movilización precisamente porque nos estamos cuidando de las infiltraciones que pueda hacer el gobierno de iván duque como en efecto lo quiere hacer en toda movilización que podamos organizar por eso entonces nosotros hemos puesto de manifiesto al gobierno nacional que tiene que cumplir los acuerdos tal como se faltaron el 6 de agosto del año 2021 es cierto que han expedido algunos actos administrativos unos decretos pero tampoco quieren poner en marcha nos quieren materializar esos actos administrativos por ejemplo el curso de los ocho mil compañeros del 12 78 están dilatando lo están dilatando hace rato ya estaban definidas las universidades y ya estaban definidos los criterios los recursos económicos salió el decreto en noviembre del año pasado y el gobierno no ha querido implementar no ha querido sacar el cronograma para definir el curso de los ocho mil compañeros sobre texto de que no han organizado las cosas con algunas universidades luego viene de la prima de vacaciones al pago proporcional de la prima de vacaciones quiere decir sin cumplir el requisito de los trescientos días no hay necesidad de eso quiere decir que si un compañero una compañera educadora educadora ingresan tarde al sistema educativo deben pagarle proporcionalmente el tiempo que ha elaborado durante el año 2021 si pide por el contrario una licencia no remunerada por decir algo también no sería afectada en la prima de vacaciones no podrían exigir los trescientos días o si un compañero se va temprano se retira temprano también deberían pagarle proporcionalmente el gobierno no quiere cumplir esto no lo cumplió en el año 2021 y ya se acerca el final del año 2022 y tampoco lo van a cumplir y el otro tema tiene que ver con la bonificación pedagógica que es aquel incentivo que le dan a los maestros cada vez que cumplen año de vinculación y este es un derecho individual rogado lo decamente tampoco lo tienen digamos que un cumpleaños laboral el cumpleaños laboral deberían pagar el 19 por ciento del salario pagarme en el año 2021 el 15 por ciento nos deben cuatro puntos del año pasado porque el acuerdo estaba paisado así que era a partir de enero del año 2021 y este año 2022 ya están pagando sin el 19 por ciento sino con el 15 por ciento fuera de eso el gobierno no quiere presentar una fórmula clara seria en cuanto a la reforma al sistema constitución al sistema general de participaciones no quiere hacer una reforma constitucional a los artículos 356 357 que son los que apropian más recursos para los entes territoriales y sobre todo para resolver los problemas que hoy tenemos en educación salud saneamiento básico agua potable conectividad el gobierno no quiere ponerle fórmula a este tema omar permíteme y hay un gran problema con eso a mi entender y al entender también de los maestros es que si ese punto no se define favorablemente aquí no habrán recursos a futuro en una perspectiva tal cierto de que no solamente se incrementen sino que ellos sean progresivos para que para que pueda sostenerse no solamente la planta sino los derechos de los educadores y la educación en sí es decir se va a ver afectada profundamente el servicio educativo a nivel nacional claro y es que el mismo gobierno lo ha manifestado no tienen recursos para poder implementar sus políticas y lógicamente sacar provecho burocrático ellos mismos lo reconocen que quien no tiene la bolsa se les acaba porque ellos dicen por ejemplo que asignamos ya muchos recursos a la educación pero usted sabe que cuando tienen 49 billones de pesos para la bolsa general del sistema general de participaciones apenas subieron a 29 billones de pesos para educación es decir seguimos nosotros con ese déficit de hace 19 años de 374 billones de pesos y desde ellos 200 millones de pesos que le han quitado la educación es decir como usted lo plantea no tenemos forma de cómo cerrar las brechas que hoy tenemos en educación y el gobierno la reconoce tenemos dificultades con la accesibilidad al sistema educativo la jornada única la infraestructura las relaciones técnicas la educación rural y la nueva brecha que surgió que es precisamente la brecha de la conectividad no tenemos el mismo gobierno que conoce que no tienen los recursos suficientes para moverse en ese en ese en ese escenario más ni siquiera ni siquiera para la cadastra educativa que es un gran lío hoy hoy en muchas ciudades no han iniciado incluso el programa cierto alimentación escolar incluso hay demandas hay denuncias y ya la misma procuraduría tiene en vista creo que 11 entes territoriales porque no inician pero además la plata que el gobierno asigna es supremamente la poquita la poquita plata que ha llegado que ha enviado se la han robado es decirlo categóricamente la manejado mal alimentos en mal estado el exterior a la prestación del servicio alimentación a los niños y a los jóvenes del país pero fuera de eso también está el problema de transporte escolar que tampoco lo han cumplido y también el gobierno tampoco quiere reconocer que falta más cuando faltan 70 mil maestros apenas está convocado para un concurso mal convocado con muchos errores muchas valencias están convocando para 36 mil plazas definitivas cuando hay 71 mil 500 plazas en vacancia definitiva es decir el gobierno está este gobierno va a terminar muy mal perdiendo el año por eso el llamado el mensaje para los maestros afiliados a dulcesar para la dirigencia dulcesar y sobre todo para el ingreso del magisterio no solamente al ministerio sino a la comunidad educativa es seguir adelante en la lucha por una educación digna de calidad financiada y administrada por el estado pero también hay que participar y votar el 29 de mayo por un candidato alternativo que realmente tenga propuestas educativas que eso es difícil encontrar nosotros tenemos propuestas pero vamos a votar por un candidato alternativo para lograr un cambio en este país tenemos la oportunidad de rama de cambiar este país el rumbo de colombia el próximo 29 de mayo el llamado inicial el primero a los maestros todos los maestros votemos porque hay maestros que no votan por eso se nos quedó un jorge gómez gallego un nelson calorriba un domingo allá los compañeros que podrían servir muchísimo calorribas en el congreso de la república y se nos quedaron porque cuentan con los votos los maestros los maestros no votaron todos segundo vamos entonces a motivar la participación de nuestra familia pero tercero también vamos a derrotar la abstención hay que ir a las urnas participar y votar y cuarto el mensaje más bueno que le quiero dar a los amigos oyentes de este maravilloso programa de gratitud a usted rafa y a marmo lejos y a su equipo de trabajo es que cambiemos si hay algunos educadores y con todo respeto lo digo que han votado y pertenecen a los partidos tradicionales a la derecha en estos momentos vamos a indisciplinar no indisciplinarse por favor y voten por los candidatos a la derecha correcto muy bien gracias gracias compañero gomar y bueno contento de tener usted aquí en el programa y créame esperamos seguir contando con ustedes pero perdón primero decirle que estemos muy atentos en el comité ejecutivo de record estamos concentrados en algunas actividades fundamentales vamos a realizar una asamblea federal en la última semana del mes de julio en cali donde vamos a sacar propuestas importantes que tienen que ver con lo que he planteado aquí y una pregunta que usted ha planteado es allí en esa asamblea federal donde vamos a definir el rumbo de nuestra federación y de los sindicatos filiales vamos a realizar la conmemoración del movimiento pedagógico 40 años en el mes de agosto y vamos a realizar el tercer congreso pedagógico que lo están pidiendo los maestros los maestros del país vamos a realizar el tercer congreso precisamente para levantar propuestas relacionadas con el estatuto docente que mucho pedimos los maestros colombianos a ustedes rafael muchas gracias a todos los oyentes a la junta directiva de aducesar felicitaciones por su trabajo y éxito muy bien muy bien excelente compañero aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar a aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes